Una lástima, estoy muy triste por lo que pasó, creo que está tan pegado a la carrera que uno no cae de la situación. No mucho para decir, vi la imagen una sola vez, no necesito verla más que eso. Así que nada, una pena, lo lamento mucho por mi equipo, porque se había trabajado muchísimo para lograr un campeonato y bueno, ya está. ¿Se escapa un campeonato o te sacan un campeonato? Yo creo que hay que analizar mucho lo que fue la maniobra, ¿no? Warner se tira con la única intención de sacarme afuera, no tiene ninguna posibilidad de paso, pone las cuatro ruedas en el pasto. Cuando estoy queriendo ingresar doblando a la derecha, miro por el espejo, veo que se tira sin espacio, va al auto al pasto y cuando va al auto al pasto lo saco yo. Para la izquierda un leve movimiento, me agarra frenando, me pasa casi completo y con la cola me lleva para afuera y me saca. Eso es lo que vi de la maniobra. Hubo una confusión en el sensor, pero justamente vine para eso porque en principio me habían dicho que tenía una vuelta menos y bueno, no fue así. No tenía vueltas menos, cumplí todas las vueltas. Sí, la tele marca 21 y con eso yo era campeón y cuando el cronometrador, no sé qué problema hubo con el parcial, toma mano, me cuenta 24. Entonces, para que no haya un error humano, vinimos a mirar la cámara y contamos todos los autos que fueron pasando. Y sí, efectivamente pasé 24 y con eso es campeón Hortelli. ¿Te ocurrió en algún momento o preguntaste si podías dejarlos pasar a ellos? Yo sabía todo, sabía todos los números. Sabía que terminando un puesto detrás de Werner era campeón. Sabía que terminando dos puestos detrás de Werner no era campeón. Y sí, sabía todos los números, pero nunca imaginé que iba a tirarse así con cuatro ruedas del pasto directamente a sacarme. Eso no, realmente no lo puedo creer. Lo que sí espero que sea analizable. No hay algo, no tiene ninguna posibilidad de doblar, o sea, fue directamente a chocarme. Eso lo tengo bien claro. Baja las cuatro ruedas del pasto. Sí creo que la categoría tiene que estar atenta a estas situaciones en función de que siempre pedimos fair play y juego limpio. Y bueno, que un rival vea que la única posibilidad que tiene es chocarte y sacarte afuera. No podemos cultivar eso, así que creo que tiene que ser de un análisis importante. Una hora y pico después, ¿qué sentís? No caigo todavía. La verdad que no caigo. Sí siento que juego limpio, ¿no? Me ha tocado perder y ganar y juego limpio. Desde ese lado estoy tranquilo, dejé todo para ganar el campeonato. Y bueno, no fue así puntualmente Werner y bueno, eso me duele un poco. Gracias. 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 Gracias.